Federico Pérez, director de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de Reynosa, dio a conocer que han iniciado con una serie de operativos en negocios que se ubican en la peatonal Hidalgo de la zona centro. En Hidalgo, en la calle peatonal, hemos estado haciendo recorridos donde los inspectores han estado visitando los negocios con el fin de ofrecerles información y además para que se pongan al corriente con el llamado visto bueno por parte de Protección Civil. Esto del programa de visto bueno no es gratuito y tiene un costo de 750 pesos, el cual se tiene que renovar año con año. Este chequeo que realizan los inspectores de Protección Civil así lo denominaron. Sí, mira, el visto bueno tiene un costo de alrededor de 750 pesos y bueno, las inspecciones se hacen aleatorias a los negocios y pues la ley lo marca que tienen que tener su visto bueno por año, cada año tienen que renovar el visto bueno. ¿En qué consiste? Consiste en que tengan las principales medidas de seguridad en sus negocios establecidos, ¿no? Esto es, los inspectores contra incendios, que tengan los detectores de humo, salidas de emergencia y todo lo relacionado a la Protección Civil. La finalidad de cada negocio es que estén protegidos por si ocurre cualquier contingencia de incendio y se tenga que evacuar el edificio. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.